abro hilo de cuando un youtuber con derecho fingió que le robé un vídeo para tener más suscriptores bueno en primer lugar deben saber que nosotros somos un equipo que trabaja mucho para animar las estupendas historias que nos envían y subirlas a este canal y a una página de facebook y como somos un equipo grande no tenemos necesidad de hacer cosas que no se deben puesto que siempre hemos pensado que los resultados con el esfuerzo propio satisfacen mucho más y era otro día normal en el estudio cuando empezamos a responder los comentarios del último vídeo nos encontramos como 100 mensajes diciendo que le robamos su vídeo a este youtuber dinosaurio llamado el mundo de jack en segundo lugar deben saber que él muestra imágenes de que tenemos un vídeo en nuestra página de facebook que es suyo para este punto deben saber que para una persona que sabe editar vídeos es muy fácil editar modificar y alterar fotos y también vídeos para un buen editor no existe lo imposible ahora ustedes se estarán preguntando qué ganaría un youtuber haciendo una acusación como esa fácil si denuncias a una página con 500 mil seguidores y un canal de youtube con casi 100 mil seguidores irán a hacer hate a esas página y canal y así conseguirías que los seguidores y suscriptores de youtube y facebook se interesen en tu canal a eso lo llamamos hacer gringe utilizar a tus suscriptores para ir a hacer mala publicidad a otro canal o página más grande y así ganar más suscriptores y claro esto no es algo nuevo es una manera de conseguir más suscriptores rápidamente en youtube pero a nuestro parecer no está bien hacer eso en tercer lugar todos repito absolutamente todos nuestros vídeos son nuestros y por eso ponemos una marca de agua para evitar que nos roben los vídeos puesto que tardamos como dos días en animar sus estupendas historias y las vamos animando en el orden que nos llegan pero cada día nos llegan como 500 mensajes en nuestras redes sociales pero no nos daremos por vencidos porque hicimos una promesa la cual es la siguiente si te tomaste la molestia de escribirnos y enviarnos tu historia lo mínimo que podemos hacer es animarla lo mejor que podamos y así lo haremos hasta poder animar la última historia que nos envíen y para finalizar este vídeo solo quiero decir que si hubo comentarios muy hirientes pero descuiden no es culpa de ustedes ustedes sólo apoyaban al canal que les gusta y eso es lo que hace un verdadero fan así que de cierta forma estoy orgulloso de ustedes cabe recalcar que también hubo mucha pero mucha gente que nos defendió y para esas personas muchas en serio muchas gracias a todos los que nos defendieron ustedes se han ganado todo nuestro cariño y respeto y sin importar lo que haya pasado seguiremos trabajando hasta animar la última historia que nos envíen amigos y amigas ahora sé que aún habrá gente que apoye a ese canal no se preocupen están en la libertad de opinar todos tenemos libre albedrío aunque en lo personal me gusta más este increíble mundo de jack que este otro mundo de jack por cierto no quisiera que vayan a echarle malos comentarios a ese canal sin importar que se lo merezca o no demostremos que nosotros podemos ser mejores por favor no vayan a echarle nada como highstar youtuber mentiroso ni nada sólo esperemos que no pasen cosas como esa en el futuro por cierto ya se viene un especial de halloween que se estará subiendo en la noche para mejorar la experiencia del susto espero que les guste moraleja de la historia nunca des por hecho algo tan fácil como una foto o vídeo las cosas siempre son más complejas de lo que aparentan y recuerda que un buen editor puede editar casi cualquier cosa ya sea una foto o un vídeo y hacer parecer que si es cierto cuando en realidad no lo es si era oído ahora si tú quieres puedes quedarte a ver esta historia que es de nuestro editor más reciente espero les guste pero antes de eso te agradecería mucho si pudieras suscribirte al canal de duits de willis a bea mixta uno que hace vídeos muy entretenidos como estos link en la descripción el pepe comienzo mi hilo de vida de la vez que una madre con derecho me quiere quitar mi xbox series todo era un día normal cuando yo llegué a mi casa yo tenía 23 años así que fui a mi casa en mi carro y después llegó con mi xbox series x mi nueva xbox cuando veo que se acerca al niño que si me cae mal de la vecina y me dice pues es un xbox 360 puedo probarlo y yo le digo no un niño es recién comprada no quiero que la dañezca ve aclarar que el niño tenía como 7 años y no quería que la rompiera y luego me metí a mi casa vi que vi por la ventana que se estaba yendo ahí corriendo y llorando no le tomé mucha importancia fue cuando conecté todo el fin me puse a jugar un rato me quedé dormido por unos 30 minutos cuando escucho me levanto por escuchar unos ruidos de la puerta venían que era la madre con derecho diciéndome oye maldito porque le quitaste su xbox 360 mi hijo y le digo señora es una xbox series x la nueva que salió usted se está equivocando claro que no maldito porque le pegaste a mi hijo hermoso a mi angelito a mi esperanza a mi hermosura a su amor a su demonio a su castroso y yo le dije señora yo solo le dije que no podía probar la consola ya que es muy frágil y no quería que lo rompiera entonces se va enojada escupiéndome a la cara y cuando se fue le digo oiga señora eso es una falta de respeto y se fue ahí dándome enseñándome el dedo medio con una grosería yo no le tomé mucha importancia fui rápido al baño secarme la saliva que me escupió en la cara y después me puse a jugar otro rato luego fue que en la noche como a las 3 am 3 y 34 para ser exacto escuché unos ruidos de la puerta y mi casa que se cayó un cable que suena horrible ya que mi piso era de madera y a veces crujía cuando escuché y en eso me levanté rápido y vi que era la madre con derecho yo había agarrado un palo de metal con los que tengo en mi casa con los que armó un pequeño armario de tubos agarre uno de los tubos y fui y le di le di y yo te meto una hostia que te di en la cabeza y se desmayó luego éste cuando despertó la saque de robo y la metieron a la cárcel comienzo mi hilo de vida cuando madre con derecho quiso quitarme mi info entonces para su hijo estaba en mi casa bañando no me ya que mi familia iba a hacer una fiesta sorpresa a mi mamá ya que fue ascendida del trabajo como supervisora termine de bañarme y después llegaron los invitados estábamos arreglando todo y de eso entró la carne con su hijo de más o menos siete años de edad cabe aclarar que la carne es amiga de mi mamá ya terminando de arreglar las cosas para la fiesta decidí jugar con mi info entonces así que fui por él ya que lo dejé en la cocina entro a mi cocina y veo al niño con derecho observando fijamente mi celular no le di mucha importancia así que agarre mi celular y siento que me agarran el brazo volteo y el niño con derecho dice oye porque te robas mi info entonces y yo le respondí estás loco este mi info 11 y el niño dice no no es cierto ya verás entonces va con su mamá y me dice porque le quitaste la info entonces a mi angelito a lo que yo respondí señora este es mi info 11 y la señora me dice me estás llamando mentirosa a lo que yo respondí sí entonces la carne llamó a la policía y en cinco minutos llegó la policía toda mi familia estaba ahí defendiéndome a lo que la carne dijo a los oficiales arreste a este delincuente porque quiso robarse la info 11 de mi angelito yo con cara de what the fuck señora este teléfono es mío a lo que el oficial dijo muchacho tu teléfono tiene contraseña así es oficial chale a la carga puedes desbloquearlo por favor acá en cagada del miedo salió corriendo pero hasta la próxima pero en eso el oficial la detiene puse la contraseña de mi teléfono y se desbloqueó el oficial arresta a karen por intento de robo mentirle a un oficial karen se la llevaron a prisión por cinco años y al hijo se lo dejaron a su papá moraleja de la historia siempre ponle contraseña a tu teléfono y no olviden que este mes estaremos con sus cuentos de terror que nos envíen suscríbanse activen la campanita para más vídeos y escríbanos para mandarles sus saludos y hacer sus vídeos nos vemos pronto chmino tolico ni no te siimaeba kittó con no na tsua tujitsu suri no moito